No sé cómo ser para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo ser para borrar tus sueños Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir arroce de tu cuerpo Y vivir de nuevo al fuego de tus labios Quiero amarte así con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! Pero tanto recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Me encontré perdida entre mis sufrimientos Le cantarán al viento todas mis primeras Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras ¡Oye! ¡Callito! ¡Suscríbete al canal! Si me encuentras por ahí En un día cualquiera No es que sea casualidad Que dos calles nos encuentren hoy Si estando cerca de mí Me escuchas hablar No es que estando solo los demás Ya ves, ya ves, logré llamar tu atención ¿Qué es lo que quiero hoy? No será casualidad Si hoy entre tus hojas llega un poema Que se escapó de mi corazón Que se escapó de mi corazón Y hoy llegar a tu vida Amar No será casualidad Oh no Si se escaparon de todo mi boca Te extraño amor Te quiero amor Eres todo para mí Eres todo para mí No será casualidad No será casualidad No es que sea casualidad Si hoy entre tus hojas Si hoy entre tus hojas llega un poema Que se escapó de mi corazón Y hoy llegará tu vida Y hoy llegará tu vida Amar No será casualidad No será casualidad No es que sea casualidad No es que sea casualidad Si se escaparon de todo mi boca Te extraño amor Te quiero amor Eres todo para mí Entre versos y versos Compuse esta canción Que tan solo escribí Por casualidad Dame la llave que guarda El secreto de tu amor Y descifra la clave Tu corazón No será casualidad Si hoy entre tus hojas llega un poema Que se escapó de mi corazón Que llegará tu vida Amar No será casualidad O no Si se escaparon de todo mi boca Te extraño amor Te quiero amor Eres todo para mí Te quiero amor Te quiero amor Gracias por ver el video.